Bueno señores Palabras de Derek Rosa Horas antes De haber sucedido el evento Imágenes exclusivas Precisamente 11 y 32 Minutos cuando llega Los uniformados Después de haber sucedido eso Con su madre Irina García Esto es sumamente importante Señores Esto es sumamente Importante Esos son videos El timbre de la casa Usted sabe que eso queda grabado Parece que alguien Tocó temprano A eso de la 8 y 22 Ella Irina Se ve que está sentada Con su niña No me parece que en la antesala O en la sala de la casa Y lo manda a buscar algo No sé Parece un delivery Algo habían ordenado No se nota Nada atípico A normal Él le dice como que Porque siempre me llama la atención Que no corra Ese muchacho Se fuera De jocico Por las escaleras Entonces Pero yo decía Lo importante de esto es Es que Si dicen Que alguien Bueno Es que para entrar Si hay alguien Que se conoce Que conoce El entorno Que es miembro de la casa O cualquier cosa No va a tocar el timbre Simple y sencillamente Entra Pero Ese timbre Esa cámara Que tienen Las puertas Que tienen Las casas Automáticamente La persona se acerca A alguien Se acerca De una vez Comienza a grabar Comienza a grabar Y manda una notificación A las personas Que tienen Acceso No a la cámara Con eso yo digo Es que Si alguien Entró En el momento Que sucedió eso Con Irina García Antes de eso Entonces Todo eso Está registrado Tiene que estar registrado Yo siempre decía Que En los alrededores Del complejo La cámara Del timbre Todo eso Todo eso puede dar Porque Habló una señora Recientemente Que es la madre De uno Supuestamente De uno de los Jóvenes Que estaba jugando Con Derek Y ella dice Que Que se apagaron Las luces Y que Alguien Que él dijo Espérate que tengo Visita Y que se yo Entonces Me supongo que Todo Así como surgieron Esas imágenes Todo Eso está registrado Debe estar registrado En algún lugar ¿No? A lo que tienen Yo creo que eso Lo tenían ya Las autoridades Hace tiempo ¿No? Ahora lo revelaron No sé ¿Por qué? Creo que la audiencia Es el 26 Me parece ¿No? Pero Es sumamente importante Esa parte Porque Se puede Se puede ver Si hubo Otra persona Que entrara A la casa Ya sea con llave O sin llave Esas cámaras Entran Automáticamente Ahora Si es alguien Que tiene control La desconecta La Entra Configuración La quita La apaga Y no queda Nada registrado Pero Hasta el momento Son imágenes Exclusivas Que no se habían Publicado 8 y 22 El momento En que estaban Compartiendo En la sala Derek Y su madre Y que él Va a hacer algo Y horas después Ya Se nota Muy frío Muy tranquilo Una cosa Increíble ¿No? Yo no entiendo Realmente Este es un caso Que cada día Uno lo deja Más Sorprendido Porque miren Supuestamente Después de haber Sucedido eso En su casa Haya sido él O no haya sido él Que lo hiciera O sea Hablar con la gente Con Con la oficial Del 911 Como nada Mira Ya ellos llegaron Yo estoy viendo Las luces Creo que ya están Aquí los oficial ¿Qué hago? Salgo Óyeme Cualquier persona En ese momento Que ve Ese Ese escenario Que sucedió Ahí el 12 de octubre En Hialeah En Miami A tu mamá O sea Eso es para Eso es para Tú desconectarte Con la realidad Sea Hipotéticamente Porque yo no soy Juez para juzgar Ni prejuzgar a nadie Sea él O no haya sido él Usted viendo ese Oye Yo no sé Yo no sé Si es que yo soy Muy cobarde Pero yo no tendría Yo no sería capaz Yo no creo que yo podría Mantenerme en un teléfono Viendo de que Imagínese usted Viendo ese escenario Entonces hablando Lo más tranquilo Con Tranquilo con Con el 911 Miren yo te digo A ti Que este es un caso La gente dice Suelten eso ya Que decidan las autoridades No porque Esto no deja A nadie De sorprender Señor Es increíble Creí Gracias por seguirnos Aquí en esta Plataforma digital Donde nos está viendo Si todavía no lo ha hecho Ya usted sabe Hágalo también En las otras Donde nos ve Y nada Siempre a un solo Clic de distancia Feliz noche Familia